Muchas veces cuando una persona ha pasado un catarro, una infección viral, termina el catarro y después de terminar el catarro, la infección viral, la tos muchas veces perdura de 3 a 6 semanas y sigue con eso que perdura después del periodo de la infección, digamos ya se fue la mucosidad, ya se fue la inflamación en la garganta y sin embargo la tos perdura. Café con miel es más efectivo, se demostró que es mucho más efectivo que utilizar cortisola, que utilizar un medicamento, que es un medicamento bastante peligroso los medicamentos como la cortisola ¿no? La tos es porque hay inflamación en el área todavía queda algo de inflamación en el área de la garganta ¿no? Este estudio lo hizo, se hizo en la universidad que se llama Bakiyatalyan University Hospital en Teherán en Irak ¿no? Es un estudio que se hizo entre el 2008 y el 2011. A una mitad le dieron, a una mitad le dieron cortisona, se llama prednisona ¿ok? Y a la otra mitad le dieron café con miel, pues entonces a un grupo a la mitad de los 97 le dieron cortisona y de 3 en 2 semanas de uso de cortisona se redujo a 2.4 promedio de tosidos por día. Hubo un bajón, bajó algo en 2 semanas ¿no? Ahora, al otro grupo le dieron, que también tenía un promedio de 3, de 3 tosidos por día, le dieron café con miel y este grupo terminó con punto 2. Lo que eso quiere decir es que básicamente aquí el 99% resolvió su tos y aquí, pues aquí bajo el 20% pudo reducirla ¿no? Así que el 99% resolvió su tos de forma natural, café con miel y acá estos usaron cortisona y pusieron su cuerpo en riego ¿no? Ahora, ¿Por qué esto funciona? Pues el café con miel funciona específicamente, específicamente, especial para los que tienen un sistema nervioso excitado. Ahora, los que tienen el sistema nervioso excitado, pues tienen la sangre más alcalina, cuando la sangre es más alcalina, el cuerpo tiene los tejidos más ácidos, entonces la curación es un poquito más difícil, porque si está la sangre alcalina, el tejido es ácido, si está la sangre ácida, entonces el tejido es alcalino, que es al revés, porque el cuerpo se balancea ¿no? ¿Qué pasa? Ya se sabe que el café, el café tiene un efecto acidificante y como tiene un efecto acidificante empieza a balancear esta sangre y la trae un poquitito más cercano a 740 que es el perfecto de balance, ni muy ácido ni muy alcalino, la sangre siempre tiene que ser un poquito alcalina, porque si no, no puede captar el oxígeno de la respiración, pero de todas maneras el tema es que si usted tiene una infección, si tiene una inflamación, le va a ayudar el café y la miel. La miel tiene unos efectos también muy favorables, porque la miel tiene un montón de minerales, no es como la azúcar refinada, tiene un montón de minerales, tiene algunos componentes que inclusive son antivirales y antibacteriales, por ejemplo en el libro de diabetes, para los que tienen diabetes o para los que cuidan diabetes, va a ver que publique varios estudios clínicos que demuestran que la miel es muy favorable para los diabéticos, no es que se vayan a comer muchísima de ella, pero ayuda mucho mejor que cualquier otro endulzador, así que la miel es muy saludable, sobre todo si es de forma natural y no procesada. Café, ¡Qué rico verdad!, ok, pues esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.